Un mono con casco y chaqueta se esconde en una colina de 259 metros de altura en el centro sur de la isla. En esta colina hay un oratorio, construido en el siglo XIV y un restaurante. Camino hacia la cima, hay una cueva con una fuente de agua y una pequeña virgen donde una placa recuerda a quienes donaron sus tierras para la ofrenda. ¿Puedes adivinar dónde se encuentra este monomotero? ¡Suscríbete al canal!